¿Ya ha sido el pool? Luego se corta ¿Otro es el pool? Pero vamos a ver que esto es una chimichurra Pero vamos a ver por qué me tienes que subir a Youtube Que adentro me mete al mundo Y tiene sonido, ¿verdad? No, le pongo música Ah, si las músicas son medio chachi ¿Qué le pones? Ya voy a cambiar la llama, tienes al moño Es calderón, ¿verdad? Calderón de la barca Aquí, piñendo De peluquera Peluquería Barceló Vale, ya Mi prima me está depilando Con la psique ¡Ese es mi dedo! ¿Pero por qué en el dedo también? Si es un gusirrinín, María Ese es un gusirrinín que tengo yo ahora mismo No me ve, estoy relajadísima Vamos con la peor parte La canilla Vale, María, tranquilidad, tranquilidad Ayuda Ayuda Dios 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 veide Ay mal Estuvo editado Godah ¡Nos vamos a la rama! Que es la rama Una fiesta religiosa, ¿no? Sí Pero que... Que consiste en beber en la calle Y bailar Están repartiendo sombreros y camisetas Aquí estamos en la rama Se me va a volar el gorro, pero bueno Está súper súper guay, miren cuánta gente Ahora les enseño, ¿vale? Hay ambientazo, la gente viviendo, bailando Con musiquita, son como las 11 de la mañana O sea, es súper pronto para empezar A beber, pero bueno, yo ya meto mi vinito Y así estamos Vamos a sacarnos una foto Venga Eso que ven ahí es la bandera de Canarias Hola gente, me he perdido Me he perdido por lo máximo Fui al baño y fui sola Porque no entiendo por qué la gente tiene que ir 20.000 en grupo para ir al baño Fui al baño y luego cuando llegué, todas las demás querían ir al baño Así que fueron todas juntas Y yo me quedé hablando con un chico Porque yo acababa de ir, así que no quería ir El chico no me cayó muy bien, así que me fui Y estoy perdidísima Pero bueno, no pasa nada, ya aparecerán Como es la fiesta de la rama, todo el mundo está en una rama Miren, este chico es de las tejadas de la Shakira Este chico se puso crema solar Solamente en estos puntos, entonces se quemó todo Ea, 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 ee Que en todo cuerpo es el cuarto de la rama Para que se le marquen los abdominales Estamos cenando en casa Con... Con la guita ¿Qué tal? Ya hemos cenado ¿Quieren decir algo al vlog? Del impacto Del bumbum ¿Qué te vas a hacer? A mí no me subes esta mierda ¿Saliste? Ya, que pesada Diosito el día No te me dejas tranquila, que es quemada, mira Sí Hola queridos fans, un saludito a Enzo, Lorenzo, Marisa, Clarisa ¿Qué te vas a hacer? Díganos, por favor, por aquí Sigan al Parangos Rojo No sé cómo lo hago, pero en todas las fiestas acabo con un champán Un tío super heavy hondo Me invitó a Chupito, pero se lo dimos a una vela de pedida de solteras A una vez que se iban a casar, le dijimos, mira, ¿quieren? A la vez ¡Suscríbete al canal!